Y más al sur, durante la campaña política previa a las elecciones presidenciales en Argentina, los sectores de derecha, tanto políticos como algunos medios comunicacionales, hacían hincapié en que el gobierno llevaría el rumbo económico del país hacia una devaluación, una estrategia utilizada para atemorizar a la población y así intentar captar votos para sus respectivos partidos. Tenemos los detalles en el siguiente informe. Durante toda la campaña electoral en Argentina, los partidos de derecha centraron sus discursos económicos en decir que finalizadas las PASO, el gobierno iba a devaluar. El objetivo era instalar un clima de temor en la sociedad. Tiene que ver con un contexto nuevamente donde quizás algunos actores políticos o económicos quieren instalar un clima con claros objetivos de carácter electoral. Por eso yo decía de la necesidad, de la responsabilidad que tienen que tener los sectores políticos, particularmente que tienen que clarificar precisamente cuáles son sus intenciones. El gran empresariado, los economistas neoliberales y los candidatos de derecha que responden a esos intereses aplican en sus discursos la receta mágica de la devaluación. Como Argentina sabe muy bien a lo largo de su historia, no ha servido para resolver ningún problema. Al contrario, ha agravado los problemas sobre todo del pueblo, de los sectores con ingresos fijos y solamente beneficia a los sectores exportadores o a los sectores de clase media alta y sectores dominantes que atesoran dólares, ahorran en dólares y fugan divisas en dólares. El argumento de la devaluación utilizado por los sectores de la derecha solo demuestra el descontento con el rumbo de la economía nacional, ya que es antagónica a su ideología. Los que les molesta es la distribución del ingreso, los que les molesta es la distribución democrática del ingreso de la generación de riqueza de un país y tienen formas que son de acumulación de dinero, de acumulación de plata en virtud de su capacidad desestabilizadora, en virtud de su capacidad de incidencia en la vida cotidiana. Vos cuando vas al supermercado, por ejemplo, los precios. Los precios no los pone el gobierno, los precios los ponen los oligopolios. Los candidatos que tratan de instalar esta idea solo lo hacen producto de una mala intención y no deja más que manifiesta una expresión de deseo. Queda claro que Argentina trabaja diariamente para fortalecer su economía. Camila Sánchez, Telesur, Buenos Aires.